Al pie de la montaña te preguntas cómo llegaste hasta acá Llegaste hasta acá dejando de la botona Guardando las tumultas personas, tumultas personas Pasaron momentos que nunca más vas a volver a ver Todo por lo que es lo que hoy no quiere ser Lo que quiere ser, lo que quiere ser Y ahora está muy bien hoy y no hay nada más que la televisión La televisión no hubieras confinado vivir con la distancia De avisarte Pasaron momentos que nunca más vas a volver a ver Todo por lo que es lo que hoy no quiere ser Lo que quiere ser, lo que 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 quiere ser